Marco, otra de las noticias de la semana es la viruela del mono en POX. También hay muchas fake news sobre este tema. Sí, también hay una que protagoniza Mónica García, la ministra de Sanidad. En esta noticia, que circula, es un audio, dice que el gobierno de España ha decidido que la viruela del mono pase a llamarse también viruela de la mona, para ser más inclusivos y transversales. El audio es totalmente falso. Pero yo creo que esto es un meme, no es una fake news. O sea, al final la línea que raya lo memético y la ironía con... Bueno, bueno, pero circula como si fuera una noticia. Bueno, yo hace poco vi un vídeo en el que Maduro decía a unos policías, que está claro que en muchas cosas es un animal de bellota, pero decía a unos policías, matadlo, o sea, una cosa súper burda que ya decías, y había gente que se lo creía. Y dice, claro, un meme puede ser creído por mucha gente, ¿no? Bueno, esto es un audio, un audio manipulado que circula como si fuera veraz. ¿Y lo del dióxido de cloro? Lo del dióxido de cloro también es otra de las noticias falsas. Dice que la noticia que si tomas dióxido de cloro o una infusión de artemisa anúa, estos son remedios eficaces para luchar contra la viruela del mono. Me recuerda lo de ver lejía ahí, ¿no? Lo de lejía en los pulmones que dijo... Bueno, con el coronavirus ya se produjeron noticias de este tipo. Venga, vamos a los titulares del test de Fake News, a ver cuántos adivinamos. Venga, va, vamos con el primero. Un ladrón entra en una casa a robar, ve un libro interesante, se engancha leyéndolo y la policía llega para detenerle. Ay, quiero que sea verdadero. Estamos a favor de la cultura. Estamos a favor de ese ladrón. Da el título del libro para tener más datos. No lo da, ¿no? No, en el titular no. Pues es fácil. Creemos que es verdad, queremos que así sea. Bueno, pues es real, ha sucedido en Italia y la noticia sí da el libro, no en el titular, pero sí en el cuerpo de la noticia. El libro es Dioses a las seis, la Ilíada a la hora del cóctel, escrito por Giovanni Nucci. Así que este es el libro que enganchó al ladrón, que en redes ya lo han tildado como el peor ladrón del mundo. Oye, yo lo pondría en la faja, ¿eh? El libro que enganchó al ladrón. Bueno, siguiente noticia, va. Apple eliminará en su próxima actualización el emoticono del payaso porque se ha convertido en un símbolo de la extrema derecha en Norteamérica. Me parece verdad. Prohibieron una canción, ¿no? Hace poco en Italia. Sí, además andan siempre por indiquitando. Yo creo que también. Yo digo falso. Falso por mi sentir. Yo también. Pues es falso, muy falso, aunque la noticia se ha hecho muy viral en redes y dice la noticia que el emoticono del payaso es un lenguaje en clave para detectarse entre personas afines a los postulados de la extrema derecha. No es un malicono, ¿no? Matías, repetimos el lunes que va a ser nuestra última semana. Nos educamos en la radio nosotros. Venga, un beso. Gracias, Marc. Gracias, Ana Iris. La Ventana, con Marta Del Vado.